Hicimos dos días de recorrido por Chiapas, una gira de dos días por las distintas regiones de Chiapas. Hoy vamos a estar en Consolíacate, en San Andrés Trúsela y en Orizaba. Y vamos a continuar así la gira. Ya estamos a pocos días de la elección del 1 de julio, que va a ser una elección histórica, trascendente, porque los mexicanos vamos a decidir en favor de un cambio verdadero. Todo indica de que vamos bien, de que vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Aquí hago un llamado a mis paisanos para que en estos días nos apliquemos a fondo. Tenemos que informar, orientar mucho a la gente para que no se deje engañar, que no cambie su voto por negajas o por mentiras, de que van a entregarles beneficios cuando ya sabemos que eso es puro engaño. El propósito nada más es obtener los votos para llegar al gobierno y seguirse robando el dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo. Quiero decirles también que nos ayuden como protagonistas del cambio verdadero, que cada hombre consciente se haga cargo de convencer a cinco ciudadanos más y pedirles a mis paisanos y a todos los mexicanos que defendamos el voto. Que no se vuelva a repetir lo de 2006, que cuidemos las casillas, que participemos como representantes en las casillas, que defendamos la democracia. Porque si no establecemos una auténtica, una verdadera democracia en Tabasco y en el país, no vamos a encontrar la salida, ni como sociedad, ni como pueblo, ni como nación. Por eso me da mucho gusto estar aquí. Hablaba yo de lo de la compra del voto, de la manera como engañan a la gente, de cómo trafican con la pobreza de la gente. Aquí hay ejemplos de lo que estoy mencionando. Esta es la efectiva, la tarjeta que entregaron en el Estado de México y en la elección pasada, repartieron un millón ochocientas mil tarjetas con un documento donde había diez programas, becas para estudiantes, atención para adultos mayores, apoyos a madres solteras, vivienda, en fin, diez. Y le decían a la gente, marca dos de estos programas y te vamos a ayudar. Una vez que yo llegue a la gobernatura, decía Herubiel Ávila, decía palabras más, palabras menos en un texto, Herubiel Ávila, yo Herubiel Ávila me comprometo a que desde los primeros días en el próximo gobierno voy a cumplir con estos compromisos. Ha pasado el tiempo en el Estado de México, no cumplieron absolutamente nada, un millón ochocientas mil personas se quedaron esperando los supuestos beneficios de votar por el PRI. Ahora llego a mi tierra, a mi agua y me encuentro que hay también una tarjeta, igual, la choca, que hasta están utilizando este nombre que para nosotros los tabasqueños representa mucho porque es la identificación de la mujer tabasqueña, que no debe utilizarse para este propósito, encima de todo. Nosotros somos los chocos y las mujeres las chocas, pero las chocas tabasqueñas, los chocos tabasqueños no somos falsos, somos auténticos y mucho menos somos sinvergüenzas. Entonces, lo mismo, ¿qué le digo a mis paisanos? Pues que no se dejen engañar, que ya basta de mentiras, de engaños. Tabasco está hundido en la pobreza, en el desempleo, sobre todo por la corrupción e imperado en nuestro Estado. Ya basta de gobiernos corruptos y es el momento de que todos los tabasqueños, como todos los mexicanos, digamos basta y nos decidamos a favor de un verdadero cambio, de una transformación que va a ser para el bien de todos. Tabasco es el Estado, a pesar de que han habido modificaciones a la ley, que tiene más presupuesto por persona, que es el presupuesto per cápita más alto del país. Sin embargo, todo ese dinero que ha recibido el Estado de Tabasco siempre se va por el caño de la corrupción, se queda en unas cuantas manos, como está sucediendo en la actualidad con este gobierno tan corrupto que se padece en Tabasco. Lo mismo pasa a nivel nacional. Vengo diciendo que el presupuesto nacional es de 3 billones 700 mil millones de pesos. Es un mundo de dinero, mucho dinero. Siempre lo que dicen es que no hay presupuesto, esa es la cantaleta de todos los días. Y sí hay, y mucho. Y es dinero de todos. Pero siempre ese dinero se queda arriba, se utiliza para rescatar a banqueros, a grandes empresarios, para favorecer a traficantes de influencia, para favorecer a políticos corruptos. Es cosa, paisanos, de hacer la cuenta. Son 3 billones 700 mil millones, 700 mil millones y somos 28 millones de familias en el país. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, por poner un ejemplo, alcanzaría para entregar 11 mil pesos. Y eso no sucede porque la mayor parte de ese dinero se queda arriba, se padece de un gobierno que solo atiende al 1% de los mexicanos. El cambio que nosotros proponemos consiste precisamente en que ese dinero se maneje con honradez, se distribuya con justicia y que de esta manera levantemos a México con producción, con trabajo, con bienestar. A la gente de ese presupuesto solo le entregan migajas como en esta temporada, como lo estamos viendo, para obtener los votos. Si esto sigue así, no vamos a encontrar la salida. No va a mejorar la situación económica, social, política en nuestro país si sigue este régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Por eso yo quería informarles de lo que estamos haciendo. No he podido estar en mi tierra, en mi agua por la campaña intensa a nivel nacional y porque considero que aquí mis paisanos nos están ayudando, están haciendo campaña para que volvamos a ganar la elección presidencial. Y además tenemos un candidato extraordinario. Arturo Núñez es una persona con experiencia política, con experiencia en administración pública. Es el tabasqueño que tiene más experiencia en lo relacionado con administración pública, con la administración pública, con el arte de la política, con el arte del buen gobierno. Es además una gente honesta y yo estoy muy satisfecho, muy contento de que los tabasqueños tengamos a un buen representante para que Arturo gobierne el Estado y se acabe ya de una vez y para siempre la pesadilla que se ha padecido durante muchos años en Tabasco. Muchísimas gracias. Estoy a las órdenes. ¿Qué opinas de los que no han recibido de parte de los gastos? ¿Por el momento no tienen un valor jurídico que usted ya conoce a la crema? Pues ya informamos sobre nuestros gastos de campaña, dimos a conocer toda la información a ustedes. Entonces, el IFE lleva un procedimiento de acuerdo a la ley. Vamos a mandarles también a ellos toda la información. Sí, es que los partidos tienen formas de conformidad con la ley. Si no la han enviado los partidos de información, se les va a enviar hoy mismo. Eso no es ningún problema. Lo que yo quería era darla a conocer públicamente para que no se prestara mal los entendidos. Pues que es así van las cosas. Peña Nieto se está desinflando. Y sus asesores, estrategas, publicistas, patrocinadores, facultativos, así se decía antes, ¿verdad? Doctor Soto, doctor Soto, doctor Soto, es facultativo. Están nerviosos, están viendo cómo lo levantan, pero es un proceso, vamos a decir, natural, porque lo inflaron mucho, pensaron que con la publicidad se podía imponer al próximo presidente de México. Que bastaba una campaña publicitaria para sentar en la silla presidencial a Peña Nieto. Eso no funciona. No se puede, con una telenovela, imponer al próximo presidente de México. Eso es lo que se está demostrando. Esto se está desinflando. Nosotros estamos creciendo. Y eso es lo que está sucediendo. Y yo le pido a mis adversarios, pues que mantengan la calma, que se seremen, que nosotros no vamos a perseguir a nadie, que nadie se va a tener que ir al exilio, nadie va a ser acosado. Queremos justicia, no venganza. Estoy llamando a la reconciliación al pueblo de México, porque tenemos un solo objetivo. El lograr el renacimiento de México. Entre todos los mexicanos, ricos y pobres, los que viven en el campo, los que viven en la ciudad, de todas las clases sociales, de todas las religiones, libres pensadores. Es un movimiento en nuestro amplio, plural e incluyente. Inclusive, es un movimiento que va más allá de las preferencias o de la militancia partidista. En este movimiento están participando no solo militantes del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano. Y también van a votar por nosotros muchos PRIistas y muchos panistas. Me lo vienen diciendo. Porque la mayor parte de los mexicanos ya no quiere este régimen de opresión, de corrupción, de injusticias, de privilegio. No se están dando su confianza. Por eso, hago un llamado a todo el pueblo de México desde Tabasco para que nos unamos y juntos saquemos adelante al país. Señor, preguntarle qué opinión le merece que José Fina Vázquez nota. Pues ya van dos días consecutivos que se dedique a criticarlo. Incluso dice que votar por ustedes, votar por el PRI básicamente porque usted perteneció al PRI. Y también si este acto de Fox de llamar a votar por Peña Nieto pues realmente lo puede afectar también a usted. Mire, yo respeto mucho a la señora Josefina. Yo le deseo que le vaya muy bien. Está haciendo su trabajo, está haciendo su esfuerzo. Deseo lo mejor a ella, a la señora Josefina. No tengo con ella diferencia ni quiero tener ninguna diferencia. Al contrario, la respeto mucho. Lo digo de manera sincera. Lo otro me parece una canallada lo de Fox que lo pinta como es, tal cual. No es posible que regatee el apoyo a su candidata, a la candidata de su partido y que ahora de manera oportunista esté apoyando a Peña Nieto. Esta es una inmoralidad. Realmente es lamentable que esto suceda. No sé cómo han pasado las cosas cómo una persona así llegó a ser presidente de México. por eso precisamente ya mucha gente está pensando en que hace falta un verdadero cambio. ¿Qué implica el actuar de manera congruente? ¿Qué implica el actuar con honestidad? En el 2006 Fox fue uno tal vez quien encabezó la campaña en su contra quien la inició. ¿Teme que ahora también tenga el mismo peso esta opinión de Fox? Mire, yo siempre he dicho de que son los mismos arriba que es un grupo que mandan el país que se creen amos y señores de México se juntan Salinas, Fox y el Vester ahora tienen el propósito de imponer a Peña Nieto todo este grupo pero yo confío mucho en los ciudadanos no es lo mismo el 2012 que el 2006 se puede engañar a la gente una vez pero no se le puede engañar todo el tiempo para supuestamente enfrentar al que representa un peligro para México porque para allá van los estoy viendo venir no tienen más que eso solo que no les va a funcionar porque son otras condiciones el tiempo la realidad nos han dado la razón nosotros nos hemos ganado la confianza de la gente de esta elección del 2012 a diferencia del 2016 es de que los jóvenes están participando hay un espectáculo de los jóvenes que de manera limpia transparente creativa están buscando la verdad y están luchando por la democracia este es un elemento nuevo importantísimo es un despertar de los jóvenes a nivel nacional donde quiera que voy están los jóvenes los jóvenes con AMLO acá estamos en 132 ayer en Goprocingo o Valenque estoy seguro en el curso de Acá que donde voy a estar los jóvenes ese es un elemento nuevo por lo que significa los jóvenes el otro elemento nuevo extraordinario es el uso de medios de comunicación alternativos las redes sociales eso tampoco se usó o no estaba como ahora como instrumento fundamental de comunicación ahora las redes sociales tienen un papel importantísimo yo creo que tampoco contaban los que dominan México ni con el despertar de los jóvenes ni con el papel de las redes sociales cerrando los medios controlando la televisión podían administrar la ignorancia del país y se han equivocado son elementos nuevos que nos apoyan mucho que nos ayudan mucho esta conferencia por ejemplo estoy seguro la están siguiendo en todo el país eso no era posible lo de la fiscalización del dinero lo hemos pedido desde hace mucho tiempo es evidente que Peña Nieto ya rebasó el tope de campaña yo voy a conocer mi informe es transparente a partir de que quisieron desacreditarme con la cena para recordar fondos en mi nombre entonces por eso di a conocer aclarar las cosas cuanto he gastado para contextualizar entonces no sé si hoy no alcancé a ver el periódico ya viene ah bueno entonces yo estoy satisfecho con eso ahora viene lo de Peña eso se publicó bueno ojalá si y se pueda informar algo sobre lo de Peña si no ya está ahí me quedo bueno cuando se pueda no no le pega ese presunto el charonazo de los mares porque el uruguayo costa bonito se está desnudando dice que no está en su campaña el señor sabrán dice que tampoco está mucha gente le puede ver el portal dice que no está Jaime Avilés dijo aquí en la radio que él matilaba los Scott y la imagen suya entonces después su biógrafo no su biógrafo dice que por lealtada usted deben de salir de los implicados deben de salir de la campaña entonces como que hay dos medias mentiras o dos medias verdades pero que no quedaron con las ustedes obviamente pues nada más decirles de manera sencilla aquí en el tiempo me pueden llamar Peña pero no soy lagarto eso muchas gracias aplausos